ayer al salir de trabajar estoy hablando con samuel que lo etiquetaré en el vídeo pues si lo queréis conocer o saber de él en instagram y le dije mira samuel quiero dar otro pasito quiero ver si podemos hacer algo más pero sin pasar hambre entonces me dijo me dice quédate las tres torradas esas con con plátano y todo eso que te comes para mañana y crema cacahuete que es demasiado dice como mucho te comes una que es esta y tiene queso batido como veis aquí y 0% de esta mermelada de fresa dice y empieza a meter más huevo y aguacate por la mañana y estos son tres huevos atún y estos aguacate y este va a ser el desayuno tipo de aquí hasta julio por ir cambiando cositas vamos a ir a cambiar cosas y este es el biberón que como veis es más pequeño porque lleva menos leche que lleva más café y menos leche y este es un poco ya el ajuste que voy a empezar a partir de mayo para adelante a ver si podamos otro pasito más